¿Cómo se sienten? Tanto astrológicos como por las fechas que estamos pasando. Entonces, no sé si quieran en el chat platicarme cómo se han estado sintiendo en sus últimos días, porque han sido fechas de muchos movimientos. A ver si alguien quiere compartirlos algo y las leo. Y precisamente por todos los cambios que se han dado estos últimos días y las lecciones que estamos trabajando, que estamos comenzando esta parte donde se habla del juicio final, para arrancar el último pedacito de los ejércitos del curso de milagros. En la sesión de hoy, en lugar de utilizar y continuar con el capítulo 10, quiero explicar un poquito más acerca de qué es el juicio final y cómo trabajarlo. Dulce, dices un poco desorientada y ansiosa. Sí, ha habido mucha ansiedad en el ambiente. Las emociones, no sé cómo las sientan. Dicen, Anet, yo me he sentido muy desganada. Ajá. Han sido fechas complicadas, ¿no? Este, mucha preocupación, ansiedad. Cambios de ánimo, estrés, pocas ganas de hablar. Gracias por compartirlo, Anet. Ajá. Y sí, es importante que me hagan saber, porque justo la sesión del día de hoy, yo quiero apoyarlas. Quiero compartir con ustedes unos ejercicios y trabajar, ¿sí? Este, cosas como para este renacimiento y una percepción diferente de lo que son las cosas. Te leo, Lucy, dice, mi experiencia ha sido que ahora celebro la vida más que la muerte, porque no hay una muerte solo con vida. Lucy, me encanta lo que estás poniendo, porque precisamente lo que estás poniendo nos habla de un cambio de percepción. Y ese es justo el objetivo de lo que vamos a, lo que quiero que trabajemos en la sesión del día de hoy. Sí, el, ¿cómo puedo hacer ese cambio de percepción con respecto a lo que yo estoy viviendo? Entonces, sí, hay muchos cambios que no entiendo qué está pasando. Llegan situaciones a mi vida, viene el tema de celebrar, de añorar, el tema de la muerte. Pero, justamente como dice, como dice Lucy, ¿qué tanto estoy celebrando la vida? ¿Qué tanto estoy agradeciendo lo que sí tengo? ¿Ok? Entonces, sé que para muchos es normal este sentir. Y si alguien más quiere compartir cómo están, me va a ayudar mucho para que, bueno, más bien, nos va a complementar mucho para que de esa forma yo pueda enfocar un poco más a lo que ustedes necesitan, la sanación del día de hoy. ¿Sale? Entonces, si están listos, si están listas, bienvenidos a los que se están uniendo. Vamos a comenzar con una pequeña meditación para poder entrar a esta sesión maravillosa del curso de milagros. Bienvenidos todos. Empecemos. Te invito a que cierres tus ojos. Que te regales una sonrisa. Date las gracias por estar aquí y ahora en este momento. Y contacta con tu forma de respirar. Obsérvate. Date cuenta cómo estás inhalando y exhalando de manera como tú lo haces. Está perfecto. Simplemente obsérvate. Date cuenta si tu respiración es profunda, si es larga, si es corta. Si tienes la nariz tapada, si el aire fluye. Date cuenta. Ahora, con tu intención, vamos a decir, Padre Celestial, hoy estoy aquí con la intención de recibir todo tu amor. Hoy abro mi mente, abro mi corazón. Me entrego a ti con infinito amor para recibir todas las bendiciones que tienes para mí. Doy gracias por la presencia de la Santísima Trinidad en mí, en mi hogar, en esta ascensión y en todo lugar en donde camino. Doy gracias por la ayuda, por la presencia, por el cobijo de los ángeles. De estos ángeles de mi guarda, de estos ángeles custodios. De toda la milicia celestial y de los arcángeles amorosos que hoy les doy gracias y pido por su presencia en todos mis instantes de vida. Gracias, Arcángel Gabriel, por tus mensajes y por tu amor. Ayúdame a escucharte, a entenderte. Gracias, Arcángel Miguel, por protegerme, por liberarme del mal, por liberarme de la tentación. Por liberarme de que yo sea presa o que yo sea cautivo o prisionero de mis propias limitaciones, de mis juicios, del miedo. Arranca todo este miedo y libérame de no saber ver con claridad lo que el Padre Celestial tiene para mí. Arcángel Rafael, supremo sanador, a través de tu luz sáname, restáurame. Lléname de amor y permíteme que yo me dé cuenta de tu presencia en cada momento. Ahora te invito a que inhales recibiendo la luz que el amor de Dios te da. Llénate de este amor infinito y al exhalar, vamos a soltar y a cortar con todo lo que de este momento hacia atrás ya quedó en el pasado. Suelta esa desorientación, entrega la ansiedad, el desgarde, las pocas ganas de hablar, el desequilibrio, la impaciencia, el temor, las emociones discordantes. Entrega todo el dolor y tus preocupaciones. recibe amor, recibe amor, llénate de amor infinito. Y mientras recibes este amor infinito, da gracias y sonríe por esta bendición que Dios te entrega en cada instante. En este instante santo, solo existe el momento presente y en este presente lo único real es la paz y el amor de Dios. ¿Estás dispuesto a tomarlo en tus manos, a recibirlo y reconocerlo? Te pido que vacíes todo lo que te impide recibir esta dicha, este amor y las bendiciones que el Padre tiene para ti. con la intención de tener una mente receptiva para comprender, para avanzar, para evolucionar y para vivir esta gracia y esta plenitud que el Padre tiene para ti. Suelta lo que no te pertenece. Suelta las cargas. Y esto que te está estorbando para poder disfrutar de los dones y de la dicha de Dios. Espíritu Santo, te entrego mi mente te entrego mis pensamientos para que tú los guíes. Te entrego mis acciones. Te entrego mi voz. Hoy me permito que tú seas mi guía. Abre mi entendimiento para que yo pueda comprender los mensajes que a través de este curso de milagros tú tienes para mí. lléname de tus dones, de tu amor infinito. Libérame de la soberbia, del egoísmo, de la apatía, del miedo, de las culpas y de todo el dolor de ese pasado. hoy estoy dispuesto a celebrar la vida, a reconocer quién soy. Acepto tu ayuda, acepto tu guía y recibo con mucha alegría todo tu amor. vuelve a inhalar dibujando una sonrisa y siente este amor de Dios, este amor que el Espíritu Santo te otorga. Siente la presencia del Maestro Jesús brillando intensamente a tu lado y vamos a permitir que todo lo que necesitamos liberar, comprender, evolucionar y sanar a través de la sesión de hoy sea de manera definitiva. Vamos a ir regresando a este momento presente. Empieza a sentir tu cuerpo. Toma conciencia del piso en el que estás parado. reconoce el lugar en el que estás, siente el aire, percibe el peso de tu cuerpo, las sensaciones que están todas a tu alrededor y cuando estés lista, cuando estés listo después de escuchar el gong, suavemente abre tus ojos. ¿Cómo se sienten? Espero que estén listas y listos para con este entendimiento y esta manera de recibir para que seamos guiados por toda esta luz que hoy el Padre tiene para nosotros. ¿Ok? Bueno, pues, se me olvido cambiar la imagen. Acuérdense qué es en qué se fundamenta el curso. Dice, nada real puede ser amenazado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me siento ansioso, preocupado, triste? Me estoy olvidando de que eso es irreal y estoy pensando que al Hijo de Dios puede ser amenazado. ¿Ok? Entonces, estoy permitiendo que mi ego me muestre un mundo que no es real. ¿Qué necesito hacer? Necesito recobrar esa cordura y cambiar la percepción de lo que estoy viendo. Entonces, la percepción, el curso de milagros de manera reiterada nos está diciendo que es lo único que tenemos que sanar. Y lo que quiero retomar el día de hoy que es lo que se están viendo en estas lecciones que estamos haciendo que se empezaron esta semana son los pasos que requerimos para hacer esta corrección de la forma en la que yo percibo y que ya la percepción errada ya no esté ejerciendo tanto peso, tanta este que tenga tanta validez en lo que yo estoy viviendo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando yo dejo que mi mente esté guiada por ese ego, por esa mente egoica, por ese 1% que me muestra una pequeñisísima parte de la realidad y no estoy viendo la película completa, a través de mi razón yo voy a estar me dando vueltas en pensamientos repetitivos que pueden llegar a ser demasiado tormentosos de todo lo que yo me estoy dice y dice y dice con respecto a mí y con respecto a los demás que van a generar emociones que me pueden llevar a estados de desequilibrio de desamor de tristeza de angustia de miedo ¿sale? Y entonces para protegerme de no sentirme así yo genero estados de conveniencia situaciones que no son las más óptimas pero yo a veces creo verdades y me hago una historia con respecto a lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo para tratar de salvaguardar y de evitar sentir esas emociones que no son paz pero la esencia de todo esto viene de la forma en la que yo estoy percibiendo lo que se me está manifestando en este momento ahí es donde tengo que hacer esa corrección ¿qué es lo que me está llevando a sentir esa desorientación? ¿cuáles son esas voces que mi ego está utilizando para bombardearme? fíjense que esa tristeza esas emociones son como son energías en las que cuando yo me lo permito vibrar de esa manera puedo convertirme en un imán para atraer mucho más de eso a mi vida y resonar con eso entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que ir al fondo y arrancar de raíz y para esto vamos a recordar ¿ok? ¿qué es lo que sucede? como yo no sé qué va a suceder mañana qué va a suceder dentro de un instante ¿qué es lo que va a pasar? normalmente nosotros nos genera mucho temor porque creemos que lo que está fuera de nosotros puede generarnos un daño ajá pero el fundamento del curso es que nada externo a ti puede hacerte daño entonces nada externo a nosotros nos puede hacer temer o amar y nos dice ¿por qué no hay nada externo a ti? ¿por qué no hay nada externo a ti? porque somos un uno con el todo entonces si yo estoy viendo que algo fuera de mí estoy interpretándolo como un ataque como algo que me genera lo que sea es porque en el fondo de donde proviene es de mí mismo y si como a ver ¿cómo es posible que el que mi hijo esté actuando de esta manera que me desagrada tiene que ver con mí mismo? pues si son cosas que se me están invitando a que yo deje de generar juicios condenas y a través del perdón libere creencias y situaciones que esa situación externa me están recordando que hoy yo necesito trascender y sanar en mí porque provienen de mí ajá entonces todos los elementos a mi alrededor son esas piezas de ajedrez que se mueven para ayudarme a recordar lo que verdaderamente soy ajá pero para poder lograr eso o sea yo puedo utilizar y darme cuenta de lo que sucede alrededor mío y sentirme como una víctima o vivir una situación que me genere angustia dolor y desgane y lo que sea o utilizar todas estas experiencias como una catapulta para crecer y para evolucionar entonces yo no puedo evitar a lo mejor que yo pierda un trabajo no puedo evitar no puedo cambiar el que a lo mejor sufrí una traición de una persona muy querida yo no puedo cambiar el que haya tenido una o puedo verlo como pérdida no a lo mejor que se me haya retirado algún objeto físico alguna persona de mi vida yo no puedo cambiar eso pero a través de la aceptación y la comprensión de que hay un para qué en todo esto yo puedo encontrar la sanación y mi propia liberación y ese es nuestro objetivo liberarnos de esas percepciones de esos pensamientos que en lugar de hacerme evolucionar me encadenan al sufrimiento y al dolor entonces es mi decisión quiero seguirme viendo como una víctima como pobre de mí lo que está fuera de mí me daña o decidir que todo eso es la catapulta para mi evolución y mi trascendencia y buscar las bendiciones que a través de esto están surgiendo en mi vida que a veces claro que implican que yo lleve a cabo redireccionamientos que lleve a cabo acciones nuevas que lleve a cabo puede ser poner límites que a lo mejor cierre puertas o abra puertas nuevas y que hagan que yo me mueva acuérdense las emociones el objetivo de las emociones de lo que me hacen sentir es que me movilicen que me hagan hacer algún cambio en mi vida para que para mi mayor bien pero no con ese objetivo de generar un temor sino de encontrar cuáles son esos puntos en donde yo estoy olvidando de amarme de la forma en la que Dios me ama ok entonces siempre les recuerdo esto cuando hay algo que está fuera de mí que me está generando ruido dolor angustia presión tristeza lo que sea puedo hacerle la divinidad esta pregunta a través de esto padre mío a través de esto ángeles a través de esto espíritu santo maestro Jesús a como ustedes quieran dirigirse a la divinidad enséñame muéstrame cómo puedo amarme más y en dónde necesito generar dar y compartir más amor en mi vida entonces quiero que cierren sus ojos y piensen en las situaciones que han vivido estos últimos días traigan a su mente una situación donde no que hayan vivido de manera reciente donde hayan perdido la paz donde hayan caído en esa desesperación en esa desorientación en esa depresión en esa angustia en ese enojo cierren sus ojos y los invito a que vayan a ese momento de su vida y quiero que lo vean como una película ajá ustedes son el público y están viendo se están viendo a ustedes niños en esa escena en donde observan qué se dice qué se hace dónde están cómo se mueve cada personaje si está solo si no está solo qué es lo que piensa uno qué es lo que piensa el otro y como este director de cine que quiere arreglar esta escena de la película pregúntense qué es lo que verdaderamente necesito ese personaje que soy yo interpretando esa escena que me está llevando a sentir de esa forma qué me hace falta en dónde me hace falta amor o qué es cuál es mi verdadera necesidad en todo esto y si hay más personajes en esta escena con amor absoluto y con absoluta compasión y empatía pregúntense qué necesitan estos otros personajes de esta escena para tener esa dicha y esa paz de Dios qué es lo que están buscando cuál es el verdadero temor detrás de esto que me está generando esas emociones si ya encontraron su respuesta abran sus ojos y vamos a decir gracias ok si alguien quiere compartir en el chat lo que encontraron lo que reconocieron las invito a que lo hagan ajá y este y quienes no pueden no saben luego porque hay personas que me dicen es que yo no sé escribir en el chat no pasa nada pero a lo mejor pueden escribir en un papel que no lo quiera que no lo sepa o no lo pueda compartir en el chat para que hagan para que hagan conciencia de qué fue lo que se dieron cuenta a través de este ejercicio vamos a ir trabajando esta escena hoy va a ser una sesión de teoría pero más de teoría acompañada de trabajo para una liberación ¿sale? entonces quiero por favor que escriban ya sea en el chat o en un papel ¿de qué se dieron cuenta? Aneth dice me da miedo el castigo gracias por compartirlo ¿y de dónde viene ese miedo ese castigo Aneth? ¿qué es lo que te duele de ese castigo? ¿qué puedes perder o ganar a través del castigo? ¿y de qué formas el castigo ha jugado un rol importante en tu vida? vete a esos momentos de pequeñita ¿en dónde eras castigada? ¿qué es lo que realmente te dolía? ¿qué es lo que realmente necesitabas? ¿qué es lo que la importancia la impotencia de no poder ayudar a mi hija en su trámite de su visa en Canadá gracias por compartirlo Eglá entonces tenemos miedo impotencia y quiero compartir con esto Eglá este a veces nosotros queremos que las cosas sean de una manera ajá ¿qué dice aquí? dice la santa mente determina determina todo lo que te ocurre la respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti porque es tu mente la que te determina tu percepción de ella entonces en el caso específico de tu hija por supuesto que para ti es muy importante que ella pueda estudiar la carrera ese sueño que tiene de estudiar producción de cine allá en Canadá ¿de acuerdo? y que tenga su visa de estudiante para que ella la reciba en la escuela y todo eso pero por algo esa puerta se está manteniendo cerrada entonces cuando yo veo esto desde el ego me genera una impotencia porque yo digo es que yo porque no soy capaz de ir y hablar con alguien y lograr que me hagan el trámite o no o gesteje una gestión ¿sí? exactamente ¿no? y quisiera yo resolverle a mi hijo más que a mí todos sus problemas y ponerle el camino fácil pero hay que acordarnos de una cosa yo no sé qué es lo mejor ni para mí ni para mi hija ni para nadie porque yo estoy viendo un pedacito de la película a lo mejor yo pienso y creo que lo mejor para ella es que estudia allá en Canadá la producción de cine pero tú no sabes si eso se ¿a dónde se encaminaría y qué podría pasar y no pasar? a veces cuando una puerta se cierra hay un para qué probablemente es importante que ella venga a México y tenga otra misión y otro camino y aquí encuentre una pareja encuentra o sana una relación o haga algo o sea hay un para qué pero ¿qué pasa cuando yo dejo que mi mente guiada por el ego este me domine? pues yo voy a sentir coraje impotencia frustración entonces ¿qué puedo hacer con todo esto? dice la respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti ¿sí? entonces a través de la oración decirle al Padre Celestial Padre si es tu voluntad y es lo mejor para mi hija yo te agradezco que abras todas las puertas que se requieren para que ella pueda obtener su visa y estudie en Canadá y pueda llevar a cabo esos estudios que ella quiere y orarlo con mucha fe pero si no es lo mejor te doy gracias por la bendición que a través de esta negación de la visa me estás entregando ayúdame a comprender el cómo acompañarla y cómo guiarla y abre las puertas necesarias en su vida para que ella pueda tener esos estudios que le van a llevar a hacer la mejor versión de sí misma a desarrollarse ¿sí? y me voy a perdonar por a lo mejor por culpar es que yo debí de haber hecho eso no debí de haberlo hecho o esto se tuvo el trápice ajá entonces no significa dejar de hacer ¿sí? pero vamos por un lado vamos a orar pero pidiendo que sea la voluntad que Dios Padre sabe que es lo mejor y si yo con esa intención de que Él sabe que es lo mejor para ella y para todos voy a confiar que hay un para qué de esto ¿sí? entonces es muy diferente porque ¿qué está sucediendo? a ver ¿qué es lo que está haciendo Egla cuando no se le está dando la visa a su hija? pues estamos generando juicios ¿sale? vamos a ver este ejemplo es muy bueno para todo lo que vamos a ver entonces dice la respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti entonces yo normalmente genero juicios híjoles esto es malísimo esto es terrible esto es culpa de no sé quién entonces genero juicios condeno este hago críticas le echo culpas a gente me culpo a mí mismo y empiezo a llenarme de cosas que ni siquiera sé si son reales o no ¿ok? debí de haber hecho eso no debí de haber hecho esto bueno si es un sueño si es una intención si es un objetivo no se pierde de vista el objetivo se busca se ora se trabaja pero también uno está atento a las puertas que se pueden estar abriendo en paralelo ¿qué ganas estoy teniendo aquí? ¿de qué otras formas? ¿qué otros caminos? porque a lo mejor estoy nada más cerrado en ver las cosas que tienen que caminar de una sola forma ¿sale? pero si yo suelto y pongo esto en manos del Espíritu Santo y percibo que lo que sea el resultado de esto va a ser para nuestro mayor bien como familia como ella en su vida con esa confianza ya la experiencia del resultado que se dé es irrelevante porque yo tengo confianza que el resultado no es lo importante sino el camino que yo estoy haciendo a su lado es lo más valioso estos seis meses que lleva no sé si son seis o ocho meses que lleva ya pues han ocho han sido maravillosos entonces ¿qué sí puedo agradecer? ¿qué puedo que puedo que he aprendido que he trascendido y no cerrarme la puerta pero cambiar el enfoque de cómo lo estoy viviendo ¿sí? entonces ahí está la cosa entregarlo pedir la ayuda divina pero con una aceptación de que a veces hay un mayor bien en un camino diferente al que yo a veces a fuerza quiero que sea ¿sí? seguro o sea la mayoría de nosotros alguna vez pensamos que no sé que un ex novio que tuvimos hubiera sido el mejor camino para nosotros ¿no? y de repente llegó otra persona y resultó que era mejor ¿no? o te aferras a que una situación con tu hijo se dé una manera y resulta como tú como tú pensabas que tenían que ser las cosas él tiene una forma totalmente diferente de ver la vida y su felicidad es en un camino totalmente divergente a lo que para ti sería lo correcto y lo verdadero y el camino pero lo que le da felicidad es una forma distinta de ver las cosas entonces vamos a empezar a abrir y a dar gracias aunque no sea el resultado que yo estoy esperando porque detrás de ese resultado siempre hay bendiciones ¿sale? ok entonces vamos a ver qué es el juicio final ajá que es justo lo que se empieza a trabajar esta semana con las lecciones del curso de milagros y nos dice lo siguiente el segundo entendimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo poder oír a la voz que habla por Dios proclamar que lo falso es falso y lo que es verdad jamás ha cambiado no sé si llegar a entender qué significa esto yo cuando lo leí que empezó esto hace tres días fue cuando me detuve y dije esto si necesitamos trabajarlo en sesión de miércoles porque es demasiado fuerte comprender para llegar a trascender lo que en esa semana se quiere lograr a través de los ejercicios escuchar la voz de que lo falso es falso y que la verdad jamás ha cambiado entonces ¿qué entienden por esto? lo falso es falso y lo que es verdad jamás ha cambiado ¿qué sería lo falso y qué sería la verdad con respecto a ti mismo? entonces ahorita yo tengo un ejemplo de que vengo del partido de fútbol de mi hija Camila y entonces es muy interesante ver la percepción sí lo falso sería mi percepción pero mi percepción cuando es guiada por el ego no la percepción cuando está alimentada por el Espíritu Santo o sea lo falso es cuando yo estoy nada más percibiendo desde ese estado de conveniencia entonces una cuestión falsa sería por ejemplo de Egla pensar que la felicidad de mi hija es que se quede en Canadá y que es lo mejor para ella ¿no? porque yo creo porque es una creencia de que lo mejor para ella es que estudie en Canadá ¿sale? cuando yo no sé si el que estudia en Canadá puede hacer que yo no la vuelva a ver ¿no? a veces no sé de repente uno quiere ir a algún lugar y se te ponen muchas trabas y no puedes llegar a un lugar la otra vez quise tomar el segundo el segundo piso los que no viven aquí en la ciudad de México aquí en la ciudad de México tenemos unos segundos pisos que hay que pasar con el TA ¿no? y pasó el coche de enfrente con el TA pero el mío ¿no? y cuando yo quise pasar ya no pasó él no se pasó entonces no me pude subir al segundo no me pude pasar y ya no hubo manera de poder arreglar esto y en el momento hice un coraje enorme pero para algo se me redireccionó y no me podía tomar por ahí tuve que dar un rodeón para poder llegar a donde tenía que llegar e hice más tiempo para llegar pero yo no sé si me seguía por ahí a lo mejor me estaban salvando de un choque de un robo de un asalto de una ponchadora de llantas de ¿no? a veces yo no sé por qué un camino se cierra y hay otro camino que en mi percepción hice el principio hice un coraje ¿no? de que era un camino más largo que ese no me gustaba que iba a tardar que ya iba con el tiempo pero todo eso es un juicio toda la crítica que yo cuando me enfurecí de que no pude pasar yo le empecé a poner pues es que ahora voy a tardar más tiempo por aquí voy a ¿no? entonces pero todas esas cosas son calificaciones y juicios a ver yo tenía que llegar a un objetivo llegar a un lugar lo que es verdad es que hay caminos para llegar pero a veces es tan grande mi necedad que pienso que el único camino correcto es el que yo estoy pensando a lo mejor en el caso de la hija de Egla hay otro camino que no en Canadá en Estados Unidos en cualquier otro lugar del mundo donde se puede abrir una puerta para estudiar producción de cine y por entercarme que yo a fuerza tengo que pasar por esa puerta se me cierran otras oportunidades ¿no? entonces capaz de que esto me lleva a buscar opciones en Australia no sé donde sea ¿no? entonces bueno yo tuve había otro camino para llegar que al principio sí da coraje pero cuando da coraje es porque yo estoy percibiendo las cosas desde el ego la verdad es que cuando yo tengo la intención de llegar a un objetivo hay muchísimos caminos ¿cómo es que yo elijo avanzar hacia ese camino? pero todo depende de la manera en la que yo estoy percibiendo lo que estoy viviendo dice entonces yo necesito dejar de alimentar mis pensamientos de esas palabras de que me generan enojo angustia preocupación coraje lo que sea que no sea paz ajá o crítica con respecto a cómo deben ser unas cosas pero a lo mejor estoy hablando de un camino como deberían de ser las cosas ¿sale? o sea lo falso es las conveniencias en esos estados de conveniencias que yo creo que debería de ser lo mejor para mí pero esas son zonas de confort o porque no estoy abriendo mi panorama a otras opciones que me pueden dar mayores bendiciones y caminos nuevos y a veces también proclamar lo falso es falso es darme cuenta de esos juicios que yo genero con respecto a lo que yo soy o lo que son otras personas que no son reales y aquí es a donde quiero hacer mucho hincapié yo a lo mejor a esa persona que me generó una traición lo tacho de taca taca o la tacho de y tengo miles de críticas corajes angustias enojos ¿no? y te estoy olvidando que en esencia esa persona que yo estoy generando juicios con respecto a esa persona su esencia jamás ha cambiado que al igual que yo es el santo hijo de Dios entonces así como yo puedo generar juicios de hablando por ejemplo del partido de fútbol de mi hija ¿no? fue interesante porque el partido acabó siendo un empate ¿no? pero la percepción de unas mamás de un equipo como fue muy interesante lo que decían un equipo cuando unos ganaban como veían el mismo gol las del equipo contrario era de otra manera como se dirigían al árbitro o sea entonces dependiendo de qué lado de qué equipo estás si o sea eso es bueno o eso es malo entonces es bueno o es malo es un juego ¿cuál es el objetivo? que las niñas estén aprendiendo a convivir a jugar bajo ciertas reglas que se diviertan pero cuando lo ves desde afuera y ves lo que se genera y lo que se está observando dependiendo de la conveniencia de cada equipo es interesante ver cómo cambia el parecer de cada porra ¿no? ¿qué es lo que no ha cambiado? ¿cuál es la esencia de esto? el buscar el buscar divertirse el buscar tener un momento de recreación de hacer ejercicio de hacer equipo de liberar de quitarse los miedos de atreverse de no sé de muchísimas cosas que hay detrás de generar empatía hay muchas cosas que se ganan a pesar de perder un partido o de empatar un partido pero me permito ver las ganancias de lo que yo estoy viviendo cuando solamente critico lo que no debió de haber sido entonces unas mamás se ponían fúricas porque no se me ha marcado una mano pero no me había dado cuenta cómo a lo mejor tres niñas en ese momento se habían abrazado y se habían ayudado entonces ¿en qué me enfoco en las cosas? de un lado se genera amor compromiso compañerismo de otro lado están unas furiosas ¿qué es lo que yo estoy viendo en el panorama de mi vida? de verdad fue maravilloso ver este partido por cómo cómo veían las cosas unas niñas cómo veían las cosas unas mamás cómo veían las cosas otras mamás y cuando sale mi hija me dice mamá empatamos estuvo muy reñido pero fue un partido justo y las niñas salieron contentas pero la furia y el coraje y todo unas historias que salieron de las porras de las diferentes porras de los equipos contrarios de las mamás fue impactante cómo estaban y nada más faltaba que se dijeran entre cosas entre las mamás pero ¿de qué depende? ¿cómo voy a yo cómo estoy eligiendo pensar con respecto a esto? entonces me dije a mi hija Camila oye esta niña lo hizo muy bien esta niña no se atrevía y se atrevió a poder hacer esto no había visto esta otra niña nueva que pudo meter un gol y nunca se había atrevido a tocar un balón entonces de repente ver así las pequeñas grandes bendiciones que había detrás a pesar de no haber ganado pero que eran mucho más valiosas que un triunfo con un número y nos deja no podemos ver todo eso porque dejamos que los juicios con respecto a lo que yo pienso que deben de ser las cosas nubren la visión de lo que es verdaderamente importante ajá entonces nuestra tenemos que tener claridad y nuestro objetivo es darnos cuenta de cuántas formas nosotros nos estamos saboteando en cada instante que no estamos percibiendo las bendiciones de todo lo que está alrededor de nosotros entonces dice lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad que tenemos que darnos cuenta que a pesar del panorama gris hay amor y bendiciones detrás de lo que yo estoy viviendo pero yo estoy observando las cosas porque están siendo proyectadas cuando de una mente que no está siendo corregida cuando yo dejo que mi mente sea corregida por el Espíritu Santo voy a ver un mundo diferente dice lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad al haber sido ya proyectado desde una mente que ya ha sido corregida entonces necesitamos dejar que el Espíritu Santo hay que permitirle que él empiece a corregir la percepción de lo que yo estoy viviendo entonces en estas situaciones por ejemplo como tú dices lo falso será mi percepción sí tengo que decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdame a corregir lo que estoy percibiendo muéstrame la verdad y enséñeme a ver las cosas como verdaderamente son me perdono por la historia que yo pueda estar creando y dejo que tú guíes mi pensamiento para tener una percepción de verdad sin juicios con respecto a esto sin estados de conveniencia quiero escuchar tu voz y estoy decidido a ver las cosas de una manera diferente sin juicios y sin ponerles significados a partir de mi propia historia de vida ¿sale? entonces es pedir siempre la ayuda al Espíritu Santo y perdonarme por toda la historia que yo me inventé con respecto a lo que estoy viviendo entonces no es ni bueno ni malo el ganar o el perder un partido qué bendición y qué aprendizaje y qué trascendencia y qué evolución se está logrando a partir de esto ¿qué puertas hoy se abren o puedo permitirme explorar si una puerta de una visa en Canadá está cerrada? ¿qué otros caminos si se me cierra el paso del TAG para ir por el segundo piso ¿qué otro camino puedo tomar para llegar a donde realmente quiero? y la pregunta es ¿sabes a dónde quieres llegar en tu vida? ¿cuál es nuestro objetivo? si mi objetivo es tener esa dicha esa paz ese amor esa alegría ese bienestar no es algo que tengo que postergar hasta que llegue a ese objetivo sino desde ahorita en este instante elegir vivirlo en el camino que estoy avanzando dice con este panorama santo la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión ¿tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno? junto contigo acepta esta santa verdad el juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores dicha corrección te libera de ellos y todos los efectos que parecieran tener lo voy a explicar con otras palabras aquí déjenme subir quiero que fue también Anette que me ponía que le daba miedo el castigo desafortunadamente a la mayoría de nosotros se nos enseñó un Dios castigador que en ese juicio final íbamos a ser castigados por todos los pecados que cometimos a lo largo de nuestra vida y que cargamos con la culpabilidad de ser pecadores ok y por supuesto que tenemos ese miedo esa es la esencia del problema principal que tenemos como humanidad el miedo por el castigo de habernos sentido y creído separados de Dios al olvidarnos y entrar en este sueño en el que nos estamos percibiendo como cuerpos y no como un solo ser y estamos sintiéndonos abandonados y separados de Dios como ese ser lleno de carencias de culpabilidades de no estamos confundidos y estamos viendo algo falso de lo que es totalmente falso ajá por eso necesitamos la corrección la corrección de quién soy verdaderamente dice la corrección que nos va a dar el Espíritu Santo nos va a liberar de los efectos de estos miedos que tenemos ajá que tenemos por creernos separados de Dios por creernos pecadores por creernos culpables por olvidar la inocencia la pureza y el amor detrás de todo lo que realmente es entonces no es una condena el juicio final es acabar que nosotros mismos acabemos con esa manía de estar condenando y criticando y calificando todo lo que nos sucede ese es el verdadero infierno ponerle etiquetas negativas o positivas a lo que debería de ser o no debería de ser cómo sería cómo verías las cosas de una manera diferente si el si tomas con una aceptación total el camino que Dios le abra a tu hija para estudiar en el lugar que sea mejor para ella estarías angustia y sentirías impotencia de que no sea Canadá no sabes bueno bueno pues pregúntatelo que 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 pasaría si yo me permitiera abrirme a una posibilidad diferente padre dame las posibilidades para encontrar el mejor camino para mi hija que llegue a nosotros lo que es mejor para todos y así atrás y pídeselo ajá pero sin condenar que si se metió en los papeles que si ese lugar que si no ese lugar que si la escuela está ayudando que si no está ayudando sale a lo mejor pues si está súper cómodo que ya es en Canadá ya habían ya tenían el departamento en una zona muy bonita está todo precioso ya está planeada una vacación y la próxima vacación sí 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 comprendo todo eso pero a lo mejor ese movimiento me va a llevar a redescubrir o a encontrar o a algo o sea no a lo mejor por supuesto que te va a llevar los va a llevar a todos como familia a generar bendiciones y luz sí pero a ver regla pero entonces Canadá es un país seguro comparado con México nuevamente estamos aquí hablando de juicios si nada externo a ti puede atacarte y si tú tienes esa confianza plena de lo que realmente eres no podríamos estar hablando de la inseguridad la inseguridad es donde está en nosotros mismos ¿no? es una percepción con respecto a lo que es México pero no es que sea México o no México volvemos aquí a los miedos ¿cómo puedo reconciliarme? entonces a lo mejor aquí es un tema del miedo con respecto a cómo me siento yo seguro o no seguro ¿qué es lo que realmente me da esta tranquilidad inseguridad y a veces queremos que la seguridad sea que las cosas sean como yo las planeé y que se ejecuten de una manera como yo quiero ahora el camino no tiene que ser México México es una opción y en México tú eliges si tú quieres vivir en un lugar en tu mente sentirte segura o sentirte inseguro pero hay gente que se siente inseguro en todo lugar en países no es lo de menos y hay gente que se siente segura en todo lugar aún es que así que esté caminando en el barrio más peligroso ajá lo feo es lo que yo me pienso a mí mismo de lo que es seguro y lo que no es seguro ajá las historias que yo me hago lo que yo me invento de las posibilidades lo que realmente me genera estrés es todo lo que yo me estoy dando vueltas en mi cabeza de lo que podría suceder o no suceder y qué creen nada más eso está habitando en nuestras mentes y me hago unos cuentos unas historias este alguna vez escuché con uno de mis mentores este este cuento que les voy a platicar y a ver si así lo pueden ver porque hablando del tema de la seguridad es muy difícil verlo tan claramente pero este nos platicaba de una pareja ¿no? que necesitaban arreglar una situación en su casa o era una señora que necesitaba arreglar una situación en su casa y necesitaba herramientas pero las herramientas las tenía el vecino ajá y lo único que necesitaba era pedir las herramientas prestadas para poder llevar a cabo esa reparación pero entonces en su cabeza empieza a decir no pues es que el vecino va a llegar y va a decir cómo es posible que no tienes esto y entonces empieza a hacer una historia esto es como un cuento un chiste que se hace muy largo ¿no? y al final de todo el rollo que hace su mente de que si le va a decir no le va a decir que le va a prestar no le va a prestar cuando va y se encuentra el vecino enfrente va y le dice de cosas porque es un egoísta y no puede prestar sus herramientas cuando el vecino no está enterado de absolutamente nada y todo es una historia que la señora se hace en su mente y ni siquiera se atrevió a pedir lo que realmente quería y a veces eso nos pasa tan tonto con todas las situaciones de vida no está pasando nada pero yo ya me hice unos cuentos y ya me ahogué en un vasito de agua ajá cuando en realidad la paz de Dios y la paz está dentro de mí ni siquiera en el lugar en donde yo me encuentre ubicado hay personas que en los barrios más este peligrosos por decirlos así caminan serenos tranquilos y en paz y hay personas que no encuentran la paz ni en su propia casa ajá que están en un lugar se mueven de un lugar para otro y están aquí tranquilos entonces la paz y el estar bien no lo podemos determinar al lugar en donde nos encontramos sino a la percepción que está dentro de nosotros mismos entonces más bien es que necesito sanar dentro de mí para que yo pueda percibir seguridad y bienestar en mi vida que tengo que perdonar que me está generando todo eso que hay detrás de todo esto historias que he escuchado de personas que han vivido situaciones feas es trabajar en perdonar todas esas experiencias todos esos juicios que yo hice con respecto a eso para sanarlos dentro de mí y soltar todos esos miedos y elegir ver las cosas desde el amor ajá entonces no es que diga mi única opción es Canadá o México porque no abro mi panorama y veo qué otras opciones puede haber Europa cualquier ciudad de Europa Estados Unidos Asia Australia el mundo es demasiado grande y en un mismo país hay demasiados lugares ¿sale? qué otra posibilidad qué otro camino es como si yo me hubiera enfrascado y que a fuerza hubiera querido llegar a ese lugar por el segundo piso que se hiciera un camino muy directo y al parecer era más rápido pues quién sabe porque qué tal si había un choque allá adelante y me quedé atascada ¿no? y ya no iba a llegar nunca más o yo pude haber chocado y también o se hubiera levantado la llanta y no hubiera yo llegado de que hay otros caminos los hay pero cuando yo me enterco en que solamente quiero pasar por ahí las cosas se complican porque estoy no me estoy moviendo hacia lo que la vida me está invitando a corregir ¿sí? entonces qué correcciones en el hoy nos está invitando a hacer nuestra vida vamos a vamos a vamos a retomar el ejercicio que estábamos haciendo dice tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento del retorno a la paz de la seguridad y la felicidad así como de tu unión con tu propia identidad decimos que tenemos miedo pero realmente tenemos miedo de liberarnos de ese sufrimiento entonces vamos a cerrar de nuevo los ojos y vamos a ir a esa escena de cine yo soy en este momento nuevamente el director y estoy proyectando delante de mí cierren sus ojos esa escena que hoy vamos a editar de una forma diferente entonces quiero que ya soy consciente de lo que yo ya descubrí viendo esa escena vuelvan a repasar toda esta escena ustedes ya saben lo que hay en esta escena y en esta escena ustedes ya descubrieron lo que cada uno de esos personajes necesita entonces ahora observen qué es lo que a cada personaje está aprisionando y lo está llevando a condenarse a un infierno son pensamientos son miedos son creencias son frases son juicios qué es lo que está generando ataduras tanto en el personaje que soy yo en esa escena como en los personajes que están involucrados qué miedos pueden observar de todos estos personajes ahora ve un poquito más allá qué es lo que ha alimentado estos miedos de dónde se sembraron estos miedos son reales le han pasado alguien cercano estoy tengo temor de estar repitiendo historias qué tiene que ver todo esto con mis ancestros qué es lo que verdaderamente lo que está detrás de todo esto que está generando sufrimiento y dolor molestia angustia desamor que no estoy percibiendo de una manera adecuada entonces vamos a entregarle eso al Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo te entrego todo esto para que seas tú quien lo corrija libérame de la no aceptación de la verdad limpia mi visión restaura mi visión ábreme al entendimiento de la verdad y genera una expiación desde su causa de todos los efectos que estos juicios parecen tener ahora escucha esta frase tener miedo de la gracia de redentor de Dios es tener miedo de liberarte quiero que veas ese personaje que que te representa tiene esa pantalla qué haría de su vida si fuera verdaderamente libre y sin miedo qué le permitirías hacer no hacer decir callar y fíjate si hay alguna culpabilidad algo que te que esté atando ese personaje que tú eres a una condena al sufrimiento y que no lo deje encontrar esa paz si encuentras que hay algo de alguna culpabilidad una no aceptación a uno mismo un rechazo a uno mismo un sentirse merecedor del castigo del sufrimiento te invito que le entregues eso al Espíritu Santo y le pidas que te ayude a corregir la visión que tienes con respecto a ti mismo y perdónate por condenarte por enjuiciarte por criticarte y por no permitirte recibir la liberación total y ahora deja que la felicidad y la seguridad y la paz se manifiestan una total libertad y quiero que generes una historia con esos personajes donde todos pueden estar libres de todos esos miedos crea una fantasía cambia lo que tú quieras cómo sería esa imagen esta pantalla es más hasta puede convertirse en caricaturas en otro tipo de colores lo que sea donde haya una liberación total de esos miedos de esas creencias y vuelve a repasar esa historia y llena todos esos personajes entregar a todos esos poderes con esos talentos con ese amor que cada uno necesita para que realmente estén libres y hagan lo que verdaderamente necesitan desde el fondo de su ser y no desde un estado de conveniencia y a uno le hace falta amor uno sabe bendecirlo y llenarlo con amor tú eres ese productor entonces llenarlo de amor llenarlo de seguridad llenarlo llenarlo de paz de alegría de salud de ligereza de plenitud que más hace falta de abundancia para poder ser en una totalidad y vamos a terminar esta película observando la luz que brilla en cada personaje y haz crecer esa luz de modo que se convierte en una sola luz en una sola esencia y se llegue a una conciliación total una unidad total donde los cuerpos desaparezcan y solo quede una luz brillante eso es lo que dice elisabeth las cosas son como son pero en lo que se refiere de fondo es cuando yo contemplo la verdadera esencia y esa unicidad en la creación quédate con esa imagen eso es lo que es real y libérate de cualquier otra historia falsa en esa luz solamente hay perfección en esta luz solamente hay amor esta luz es unidad es bienestar es paz es dicha es plenitud es la realidad que has olvidado contemplar por toda la oscuridad que has permitido como algo real en tu vida deja que esta corrección te libere de los errores y perdónate por haber olvidado esta esencia siente esta dicha que ahora ya es tuya que ya conoces como es vamos a darle las gracias al espíritu santo porque hoy has soltado el soltaste y perdiste el miedo de una liberación del sufrimiento y retornaste a la paz a la seguridad y a la felicidad así hoy eres uno con tu propia identidad con el amor mismo y entonces Dios te dice tú sigues siendo mi santo hijo por siempre inocente por siempre amoroso y por siempre amado tan ilimitado como tu creador absolutamente inmutable y por siempre inmaculado despierta y regresa a mí yo soy tu padre y tú eres mi hijo vuelve a escuchar estas palabras despierta y regresa a mí yo soy tu padre y tú eres mi hijo por siempre inocente por siempre amoroso y por siempre amado tan ilimitado como tu creador absolutamente inmutable y por siempre inmaculado esta es tu verdad recibe despierta y regresa a mí por siempre amado por siempre amoroso absolutamente inmutable y por siempre inmaculado cuando estés listo abre tus ojos como se sintieron eso es el juicio final en este ejercicio que nos regaló el Espíritu Santo porque yo no sabía ni que caramba se iba a hacer fue indicado en este momento así ajá se les mostró lo que verdaderamente somos sin juicios ok sin palabras pudieron sentir todo ok entonces quería compartir sabía que iba de algo parecido no sabía cómo iba qué es lo que quería de esa sesión el padre para nosotros pero sabía que iba por aquí ajá y nada más para redondear las tres lecciones que se vieron estos días empezando a ver lo que es el juicio final son las siguientes la primera es la siguiente que dice busco todas las cosas como quiero que sean ajá entonces vamos a acordarnos que dice que los juicios se inventaron para usarse como una arma contra la verdad cada vez que yo me sorprenda generando juicios acuérdense de esta luz divina que está en nosotros entonces sea bueno o malo el juicio son armas contra la verdad lo único real es esta luz que contemplaron en esta escena perfecta que vieron al final de esta película que ustedes crearon de acuerdo y dice los juicios van a separar aquello contra lo que se utilizan y hacen que se vean como si fuese algo aparte y separado y después te lo hacen te lo acomodan a tu conveniencia y se juzgan lo que no pueden comprender ya que no puedes ver la totalidad entonces yo no puedo ver qué es lo mejor para la hija de Edla y yo juzgo porque los de Canadá no me han dado la visa porque se han tardado porque ya no pero estoy juzgando falsamente porque no sé qué es lo mejor yo no puedo comprender qué bendición hay detrás de esta experiencia ¿sí? dice no nos valgamos de ellos de esos juicios vamos a ofrecérselos de regalo a aquel que puede optimizarlos de una manera diferente ¿a quién? al Espíritu Santo él nos puede salvar de esta agonía cuando le decimos te entrego todos estos juicios que tengo con respecto a esta persona te entrego todos estos juicios que tengo con respecto a la situación que estoy viviendo en este momento sálvame de mi agonía y ayúdame a ver las cosas de una manera diferente entonces cuando me dé cuenta que yo esté generando juicios con respecto a una situación vamos a ofrecérselos al Espíritu Santo para que él me salve de la agonía de mis propios pensamientos ¿de acuerdo? esto es ¿por qué? porque yo quiero que sean de una forma diferente y si no lo juzgo yo quiero que mi hija esté en Canadá y si no lo juzgo como malo yo quiero que mi perro nada más ladre en el día en ciertos horarios y cuando no haya gente y si no lo juzgo ¿no? o quiero que el niño nunca llore pues a lo mejor tiene que llorar para que yo entienda que tiene hambre o que tiene sueño o que hay que cambiar el pañal ¿no? y si no lo juzgo como chillón o insoportable entonces si no son las cosas como yo quiero las juzgo pero a veces no comprendo por qué las cosas necesitan moverse o cambiarse o sea de una manera diferente ¿sale? entonces dense cuenta cuando yo me estoy enfrascando que las cosas sean solo a mi manera ¿vale? esa es la lección 311 la lección 312 es veo todas las cosas como quiero que sean dice la percepción se daría de los juicios habiendo juzgado vemos por lo tanto lo que queremos contemplar pues el único propósito de la vista es ofrecernos lo que queremos ver es imposible pasar por alto lo que queremos ver o no ver lo que hemos decidido contemplar cual inevitablemente pues se alza el mundo real ante la santa visión de aquel que acepta el propósito del Espíritu Santo como aquello que se desea ver no puedo dejar de contemplar lo que lo que Cristo quiere que vea ni de amar con el amor de Cristo lo que contempla entonces yo quiero que las cosas se hunden de una manera y entonces si no son así yo empiezo a percibir las cosas de la forma en que yo a fuerza quiero que sean y el problema viene de que un juicio yo que yo genero yo digo el único el mejor camino es que mi hija estudie en Canadá y si no esto está mal y entonces empiezo a ver como mal como mal como mal como mal como mal todo lo que no es como yo quiero que sea o yo quiero que mi hijo se case con una mujer de esta manera o yo quiero que a a estas personas le guste comer la sopa enchilada cuando alguien le gusta las cosas agridulces ¿sale? y entonces como no le gusta el chile hay que mal gusto tienes no, no a ver vamos a soltar ese control vamos a soltar esa necesidad vamos a abrirnos a aceptar desde esa aceptación la verdad a donde no comprendemos las cosas a través de entregarle eso que me está generando un conflicto al Espíritu Santo para que yo pueda contemplar con esos ojos amorosos de la forma en que Cristo ve el mundo y lo contempla entonces yo ya no voy a juzgar a una persona a una situación o a una cosa entonces si la persona trae el pelo corto largo se viste no se viste habla no habla hace o no hace porque es o no a la manera que a mí me gusta yo mira pero cierro mi boca pero también cierro la opinión que tengo en mi propia cabeza aunque no lo digo lo estoy pensando ¿ok? y cuando me sorprendo que estoy juzgando le digo Espíritu Santo te entrego todo esto enséñame a ver qué me falta para amarme más y no generar esto como puedo verse de una manera diferente y entonces le pido que es lo que se ve la lección del día de hoy que venga a mí ahora una nueva percepción ¿sí? ahora sí que las cosas sean como son pero no desde mi estado de conveniencia no desde mi estado mental de lo que quiero que sea sino como lo que verdaderamente es es esa esencia amorosa entonces nos dice la lección del día de hoy Padre hay una visión que ve todas las cosas sin mancha alguna del pecado que me permite ver esa luz que hicimos en el ejercicio que acabamos de hacer ¿sí? y cuando yo veo esa luz ahí que ya ustedes movieron y manipularon las escenas como ustedes querían el miedo ya desapareció y solamente esa luz infinita es amor ajá esta misión que hicimos en este ejercicio tan hermoso de sanación es el regalo que Dios tiene para nosotros en todas estas circunstancias de vida pudieron y tuvieron la oportunidad de contemplar este mundo perdonado dice ante su vista todos los pecados del mundo quedan perdonados en esa luz ya no hay bien ni mal ni bueno ni malo ni nada no hay pecado es esa esencia misma de lo único que es real ¿sí? entonces cuando ya me enfrasqué en eso se lo entrego al Espíritu Santo y le digo que venga a mí ahora una nueva percepción y entonces vamos a permitir que esta percepción venga a nosotros y que ya despertemos de los sueños de los condicionamientos y podamos ver nuestra propia impecabilidad ¿sí? y que los podamos identificar como ese santo hijo de Dios ¿de acuerdo? entonces que venga a mí ahora una nueva percepción este fue el ejercicio completo del día de hoy no sé si lo estuvieron haciendo hoy y si no bueno ahorita lo estamos haciendo entonces vamos a cerrar la sesión de hoy antes de hacer un ejercicio quiero que preguntarles ¿cómo puedo aplicar esta información que compartimos a nuestras vidas? en el caso específico si alguien lo quiere escríbanlo si no lo pueden si no lo saben si pueden ser para ustedes mismos o si alguien lo quiere compartir en el chat los invito a que lo haga ¿cómo puedo aplicar estos conocimientos que hoy nos regala la Santísima Trinidad en mi vida? ¿cómo lo voy a aplicar en mi día a día? me parece maravilloso engladiendo lo bueno dentro de las dificultades exactamente y en específico piensa por ejemplo este en todas las bendiciones de todo lo que se ha logrado tu hija estando en Canadá por ejemplo ajá a lo mejor no había vivido sola no sé estoy inventando porque no sé no sé si ya lo había hecho o no antes todo lo que ya se ha logrado me encanta Elizabeth todo es perfecto sí ese mantra está maravilloso todo es perfecto haciendo los ojos maravilloso los que no se acuerdan se lo recuerden decir lo siento me perdono te perdono te amo y te doy las gracias exacto mientras está perfeccionando su inglés muy bien pero también está aprendiendo a lo mejor está haciendo cosas porque me dijiste que estaba tomando cursos de otras cosas ¿no? está pudiendo vivir sola el aprender a vivir sola es un aprendizaje muy grande es una gran bendición todo lo que está detrás de que ella solita se responsabilice de ella misma se cuide vea por todas sus propias o sea por las necesidades del lugar donde vive de cumplir con todo esos son grandes aprendizajes ¿no? entonces o sea hacer el uso del Hoponopono y cuando doy las gracias ahí yo te recomiendo Anette que cuando des las gracias digas gracias por esta visión esta percepción que viene a través del Espíritu Santo para renomar mi mente y cómo estoy viviendo esto ¿sí? ok gracias Anette y qué bueno que poniste tu cámara ok bueno no 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 no